El amor, el amor, te puede hacer sentir tantas cosas bellas, consiguiendo que la vida de dos personas se fusionen para siempre. Un amor que puede nacer en la juventud, pero que demuestra que no tiene que desaparecer con el tiempo, solo volverse infinito. Un sentimiento de hombres y mujeres, de mujeres y mujeres, hombres y hombres, ¿qué más da? Si es amar, tantas clases de amor como colores brillan en el cielo. El amor de mis hermanas, de mis hijos, el amor de una madre. Toda clase de amor te traerá paz, tranquilidad, y eso que todos perseguimos y para lo que Dios nos trajo al mundo, ser felices. Pero a veces, ese amor se transforma y se convierte en una bestia que te destruye. Se llama maltrato. En niños, en mujeres, tiene muchas caras, psicológica, física, pero brutal a cualquier edad. Tanto se oscurecen los colores del amor, que ya no se reconoce toda esa oscuridad, frío, miedo y soledad. Esa bestia oscurece tus sentidos para no volver a ver brillar las luces que te llevan a tener ilusión. Esa bestia ya no te dejará escuchar a aquellos que te gritan que hay salidas. Ni deja que seas libre para expresar lo que tu corazón siente. Entonces, esa pareja deja de ser el compañero para ser tu carcelero. Tú, su prisionera, y tu celda, lo que tendría que ser tu hogar. Ya tu vida, no te engañes, dijo de pertenecerte, balanceándose peligrosamente en el abismo. Y tu cuerpo, tan bello, a cualquier edad, en vez de ser acariciado con besos, se baña en malas palabras e incluso en sangre. Esa bestia te lleva a abrazar la locura, siendo tu compañera de penas la ansiedad, la depresión, el llanto, que hizo que un día cualquiera guardaras en el cofre de los recuerdos la magia de tu alma, esa calimenta de sueño. Esa bestia te hará que tengas días que te haga pensar que él decidirá si esta noche dormirás aquí. Y así ya se acabarán las noches que te quedes dormida, ahogando tus lágrimas en silencio. Y ahora, escucha la voz de tu interior, que te pregunta, ¿Cuándo tu madre te parió, crees que su ilusión es para ti? ¿Fueron que tu pareja destruyera tus sueños e incluso tu vida? Si no lo haces por ti, hazlo por ella, hazlo por los que de verdad te quieren, pero vuelve a ser quien tú eras. Archie, guardar con...